Palabra Express Miércoles 3 de Febrero De la Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 4 al 7, 11 al 15 Hermanos, todavía no han llegado a la sangre en su pelea contra el pecado, y han olvidado la exhortación paternal que les dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, ni te desanimes por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Ustedes soportan la prueba para su corrección porque Dios los trata como a hijos, pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por eso, fortalezcan las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes, y caminen por una senda llana. Así, el pie cojo no se retuerce, sino que se cura. Busquen la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Procuren que nadie se quede sin la gracia de Dios, y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño, contaminando a muchos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 103 La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que le temen. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que le temen. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que le temen. Porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que le temen. La misericordia del Señor dura desde siempre y por siempre para aquellos que le temen. Su justicia pasa de hijos a nietos para los que guardan la alianza. La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que le temen. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada. ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y los milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía, No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre me ha impresionado el capítulo 12 de la Carta a los Hebreos. Y me ha impactado de manera particular la expresión con la que se nos invita a derramar la sangre, hacernos violencia interior, en nuestra pelea, en nuestra lucha contra el pecado. Una palabra que el mundo hoy niega, o por lo menos ha banalizado, y que desde la fe religiosa, en todas las grandes religiones y tradiciones del mundo, es la gran tragedia, el gran drama del ser humano, porque el pecado más allá de negársele, o banalizársele, es sobre todo la gran equivocación del hombre al vivir su existencia de espaldas a Dios, en un proyecto que necesariamente no sólo lo hace sufrir, sino que lo lleva al fracaso, al dolor de su vida. Hoy nos dice esta primera lectura de Hebreos capítulo 12, hermanos, todavía no han llegado a la sangre en su pelea contra el pecado. Hoy te pregunto cuál es tu pasión dominante, el egoísmo, la envidia, el orgullo, una adicción al licor, al juego, la ira, el resentimiento o el rencor. Vas a permitir que esta actitud, este sentimiento autodestructivo, siga dañando tu vida. ¿De qué es de lo que más te has confesado en los últimos 20 años de tu existencia? Hoy, haciendo eco de la carta a los hebreos te digo, todavía no has llegado a derramar tu sangre en la lucha contra el pecado. Pide radicalidad y firmeza para escapar de la mayor cárcel que hay en el corazón. Es el pecado, es que descubre que el gran enemigo de mi vida no está en el otro, el gran enemigo de la vida está en mí mismo, mis miedos, mis desánimos, mi encerrarme en mí mismo, las cárceles que construyo a partir de adicciones o de pasiones que terminan dominando mi mente, mi entendimiento, mi voluntad, mi memoria. Pero hay una segunda idea que nos presenta hoy de manera magnífica, la carta a los hebreos, a propósito de las correcciones que Dios hace en nuestra vida, que nos duelen ciertamente, pero que luego, una vez pasada la corrección, descubrimos cómo nos ha hecho crecer, cómo nos ha fortalecido. En efecto, dice la carta a los hebreos, no rechaces la corrección del Señor. No te enfades por su reprensión, porque el Señor corrige y reprende a los que ama y castiga a sus hijos más amados. Luego, dando explicación a esta monumental expresión, afirmará, hebreos, que Padre, ¿acaso no corrige a sus hijos? Ninguna corrección nos gusta cuando la recibimos, sino que nos duele, pero después de pasar por ella, nos da como fruto una vida honrada y en paz. Hoy, descubre todas las circunstancias, situaciones, acontecimientos, que por más que parezcan adversos en tu vida, Dios en definitiva los ha permitido, porque te quiere probar, porque te quiere purificar, porque te quiere corregir. ¿Quién de nosotros en la vida, cuando ha buscado con sincero corazón acercarse a Dios, no ha encontrado precisamente pruebas, espinas en el camino de la conversión, no la rechacemos, que allí está de manera misteriosa, el amor de Dios, Padre que corrige, y que quiere lo mejor para nosotros, a la manera en que se poda un árbol, y aunque la poda, el corte de las ramas, parezca doler al árbol, sólo sirve para que dé frutos más abundantes, frutos más dulces y sabrosos. Pero pasemos en una tercera idea, al evangelio de hoy, Jesús se duele de la falta de fe, de sus paisanos, y reconoce una frase lapidaria, que ha hecho carrera en la iglesia, no desprecian a un profeta, más que en su tierra, y añade, que pocos milagros, pudo hacer más allí entre los suyos, por su falta de fe, por su increencia. Hoy preguntémonos, ¿cómo no ser los incrédulos, duros de corazón nazaretanos, paisanos de Jesús de Nazaret? Y reconozcamos, que la fe, es un don precioso, de Dios, que hay que pedir en oración, con insistencia, y sobre todo, con gran confianza. Cuando te dueles, porque un hijo tuyo, habla con desprecio, de las cosas de Dios, censura tu piedad, tu búsqueda de la Eucaristía, tu oración simple, de un santo rosario, cada día, no te fastidies, quizás tu hijo, no tiene el don de la fe, que tú has tenido, y ora por ese hijo, para que algún día, y sobre todo, a partir de circunstancias, a veces adversas, encuentre a Dios. Descubra la fe, como la gran iluminación, en la vida profunda del hombre. Pero también reconozcamos, siguiendo la primera lectura de Hebreos, que la fe se fortalece, solo en las pruebas de la vida. Es que es muy fácil decir, yo creo en Dios, yo confío a Dios mi vida, cuando el carro de mi existencia, camina sobre ruedas, en una autopista. Es más difícil decir, yo creo en Dios, cuando vivo pruebas supremas, cuando el carro de mi vida, se pincha en una de sus llantas, o entra carretera destapada. No reniegues de las pruebas, que ellas desarrollan paciencia, y sobre todo, una fe aquilatada, una fe purificada, así como el fuego, purifica el oro, de cualquier basura o escoria. Terminemos diciendo, que la fe, necesita ser alimentada, como cualquier realidad viva, así como el cuerpo, tu organismo, y el mío, necesitan ser alimentados, nutridos, ejercitados, así también, la fe necesita ser alimentada, en el tiempo, desde la oración personal, el trato íntimo con Jesús, desde la meditación pausada, de la palabra del Señor, contenida en la Sagrada Escritura, desde la celebración frecuente, de la Eucaristía, vivida con amor, desde la vida fraterna, asumida en tu familia, y con los cercanos, y desde el servicio, la solidaridad, la entrega de sí mismo, a los demás, especialmente, a los que más sufren, inmigrantes, desempleados, enfermos, ancianos, solitarios. Hoy descubre, que tu fe necesita ser alimentada, desde esas cinco dimensiones, oración, palabra de Dios, Eucaristía, vida fraterna, y servicio, a los sufrientes. Que el Señor, te bendiga, en abundancia, en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sáname, Señor. En febrero, en el Día Mundial de Oración por los Enfermos, aprende a manejar tus miedos, frente al dolor, la enfermedad, y la muerte. Más allá de una nueva ola de pandemia, cree de verdad que Dios cuida de tu vida, y atiende a las promesas de Jesús, que ha venido a los enfermos para sanarnos, ha venido a todos, para darnos vida abundante. Aprende desde tu fe cristiana, a curar tus pensamientos dañinos, tus emociones negativas, sánate del miedo que te enferma, y de las angustias que te roban la paz. Todos los martes y jueves, en vivo, por Facebook Live, y YouTube, Padre Carlos Yepes, a las 9 de la mañana. Acompáñanos, en esta nueva temporada. Sáname, Señor. Visítanos en...